NIVISUS Se vas a tener viendo papacero Y Chuco ¿Qué ole? ¿Ya está? Ya estamos en vivo, falta que entre Ah, espera, voy, voy, voy A ver, mándenme otra vez la invitación, no me llegó Madrual, la envía Chuco Ahí está Ok ¿Va qué se atramití? Ahí está, de nada Sí, ya estoy listo, eh Listo, Listo, Chupo Dígame Sí, dísela No, 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 no ¿Quién es? ¿Cuál falta? ¿Cuál hacemos, Chupo? La verdad yo no conozco los mapas Sobre el que caiga está bien conmigo A ver Ah, marica Pero lo cambié en goble A ver A ver Ese, ese flood Ese no lo he hecho, creo No, se me hace un nuevo hueso Sí, está bueno Sí, está bueno Espera, ya le cambié el nombre Listo Ahora se nos pide tanto El espitalio no pide tanto recursos, ¿cierto? Sí, no pide tanto Sí, no pide tanto Hola Camarero TV Sí, ya Ah, bueno, marica Igual es muy bueno, también cuando lo tenga Lo puede transmitir, marica Pide igual que el espinario, creo O sea, lo que pasa es que el mismo rollo es que me arregla la cámara y un poquito la gráfica, no es más Vale Salud pa'l bárbol, chucos, salud ¿Cómo? 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 Óperame Dice, conectando con el juego Se acaba el tiempo en 12, 11, 10 ¿Qué es? Que le vaya bien en la ruta Hágale, Joan, parcero Sí, a ver, vamos Sí, pa' que Pues yo lo jugué sin ventana porque igual en batalla de cooperita no me dejaba, ¿te acuerdas? Pues tiene que capturar el juego, ¿no? Ah, bueno, se cayó el servidor No, me sacó la partida Dice que se cayó el servidor Ahí también, me está diciendo que se está conectando con el juego Y se acaba el tiempo en un segundo Se acabó Ahí me sacó Al detrúe Y dónde, dónde, dónde es Y dónde, 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 dónde Y dónde, 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 dónde Y dónde Miren 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 ¡Suscríbete al canal! Sí, yo creo, ¿no? Los de mando izquierda, ¿no? Los de izquierda Sí, 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 yo te escucho bien Muy bien 10-4 10-4 10-4 Sí, sí, sí. Sí, 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 yo me lo miré ahorita y se ve bien. Sí, no te lo sigo. Sí, sí, yo creo que este vuelo se puede no subir un poquito más, ¿sí o no? Así. Sí. Y otra vez nos quedó mal el Víctor. Sí, pero ahí sí ya no fue culpa del hombre. Sí, pues. Está como cuando se llevó la computadora, la lata para el trabajo. Sí, yo quiero que tengo algo de malas. ¡Hé, hé, 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 hé! ah como no si aquí lo traemos traigo la misma también si traemos la misma a través a la misma a la misma a la misma Perfecto. el mod runer también no pide mucho, pide así como este si más o menos y por qué será que no me deja usar las tres pantallas? que crees que pase ahí? el primer día si las está usando bien? no te está dejando no, en el euro, en el american si las estoy viendo las tres pero ya cuando pongo este no quitan las pausas, dale pausa Chuko, dale pausa entra settings o no sé en qué idioma tenga el juego, configuración en settings y ahí donde dice en controles o en configuración no tengo en español ah, lo tiene en configuración a ver ahí está ahora dale donde dice resolución de pantalla busca la resolución sub round, o sea la más alta la más alta ok, al ladito hay un cuadrito ahí al ladito hay un cuadrito que dice en modo no alcanzo a leer qué dice le pongo palomita ahí o no? no, no, ahí dice modo ventana, no le pongo a eso ah, ok, ok ponen la resolución más alta y dale en aplicar ok, listo ah, ya está listo ahora sí ahora sí, sí ah, bueno listo Chuko listo, ya quedó bien ahora sí me lo he dicho, no voy a dejar bien Chuko jajajaja ¿sabes por qué ese cuadro? ¿por qué? porque tú quitaste el modo sub round y después lo volviste a colocar entonces el juego quedó con el anterior ah, ok, ok tenías que, tenías que hacer eso sí, 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 sí pero ya, 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 como ya lo guardaste ya eso ya se va a ver así en caso de que, ahora sí, chiquito hacen lo mismo ajá oíste ah, listo, 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 listo chuko, yo creo que hay más bien derecho, ¿no? ah, ahí al ladito está, a mano derecha está el remolino ah, sí, sí, ya lo oí es que con mis tres pantallas ya puedo ver todo para los lados, ¿está bien? ah, bueno ah, no, ahí sí se ve genial deberías de mandar una foto a ti con el teléfono para ver qué tal se ve ya, ahorita, ahorita lo hago así ahí va, ahorita aclaro, es que he hecho poder virar al punto al punto de control ajá híjole, me tengo que ir hasta allá atrás porque no alcanza la imagínate, se tiene que parar se tiene que parar así y ponerse lejos de la pantalla para poder recoger las tres, imagínate sí pablín, ¿sabes que no tiene tanto retraso el video? ¿cuál es? ¿el suyo? sí sí, ¿y cuánto le tiene retraso? ¿será porque yo lo estoy viendo aquí de mi mismo internet no sé de pronto, marica espere lo miro, espere lo que yo repite ¿de dónde la pongo en el general? ¿dile? a ver a ver no, pb es la guiado, ¿verdad? pb es la guiado, ¿verdad? espere ¿cuánto le valió el volante a Choco? porque no, no se me ocurre un nombre que poner ¿el volante? sí, el volante el volante lo agarré en en 10 dólares 10 dólares me salió el volante ¿qué le pasó? ¿o qué se quedaron ahí? espere, no es que se me desconectó aquí a ver ¿para dónde vamos ahora? vamos para la izquierda vamos para la izquierda ¿qué tal se ve el video, Paulín? parece que se mira bien, weón se ve bien, ¿eh? sí, se escucha bien la voz y todo está bien, está bueno no ah, bueno, ya sé que puedo transmitir espinta aires obvio, obvio y será que si atravesamos aquí, aquí viene el río oeste o el lago está bien y la voz y nosotros está pariendo a hablar si claro y yo no iba a jugar o que? que van? usted no le pita aires? que van? dígame usted tiene le pita aires? no, esto no le compro orina ah, ya, el pasto muy pronto lo tendré ese le quitó parcero para charros ya lo compraré con descarga En promoción Hágale Oye, verdad, el Muldoon no va a agradar más de promoción Ahora es Semana Santa Tengo que pensar en el nombre de algún canal Sí, señor Vamos a ver el spam La verdad no sé si estoy avanzando o no No más estoy aquí Sí, estás avanzando Ah, ok Ah, no, no estás avanzando No No, no estoy viendo yo aquí delante mío A partir Que tú te tiró a la derecha, Martero Ya, no has terminado de desbloquear aquí el punto este Estoy hablando chufre, estoy para el mismo lado Mierda, ¿por dónde nos metemos? Era derecho, ahí donde usted atruba el derecho Está apenas donde vengo a meter Era derecho ¿Era derecho? Sí Seguro, seguro 50 y 50 No, porque si yo voy derecho aquí no sale, o sea Cuando llegue acá tendría que ir así pegadito por la orillita No sé si la voy a hacer o no, voy casi tapado Oh, ya estoy saliendo, ya estoy saliendo Si No 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 a ver cuánto está el spin thai para si lo puedo comprar esa semana santa que está barato ya to'a to'a completamente chupo esta bien? si si ya pasé, ya salí chupo esta bien baratisimo cuánto está? 25 mil si presiona lo mas partero, esta mas barato en GOSA GOSA? si, en GOSA, pero estando con mis pedidos GOSA si, este es el CARTO, esta es la distancia donde yo voy, es la escuela Roma si, ya te vi, ya commissione ni siquiera se está hundido el carro Dice, ¿tú dónde vas? Míralo Allá cogemos por toda la orillita Sí, hágalo Oye, y los puntos de garaje aquí, ¿cómo serían? Ahí, coge la bomba Voy a buscarle dosis No a cogemos a través de la barra Tampocas Oye, y los puntos de garaje aquí ¡Gracias! Ah, Pablín, ¿cómo serían entonces los puntos de garaje aquí? Los puntos de garaje son estos carros amarillos horribles. Si lo viste, mírate, pasate para acá, para el otro. Si, señor, llevamos trailer. ¿Cómo hacemos? Si quieres, en cambio, usted se ha dicho que es el trailer y yo traigo un garaje y si algo se me tira. ¿Cómo hacemos? Yo lo llevo, vamos a poner. Si traes el garaje y yo lo tiro, si algo, o lo llevo y usted me tira. Yo lo llevo. Haga, yo me aviento después. Todo bien. Espera, me devuelvo con este y si lo puedo tirar. Ah, pues, pero yo se enganche trailer de ese y también lo tiro, ¿no? Si, si. No, no. O no es que me qu quiera. No, no me avivo ahí con este. ¡Gracias! 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 ¿Dónde vas a Truval? ¿Me viene? Sí, ahí voy Hágale, yo voy a ir hacia el río por si hay algo ¿Me espero acá o...? Sí, espérame de este lado del río Mejor, por acá Hágale Más El 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 ¡Vamos! 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 Patrón, ¿me voy adelante o acuérdate? Adelante, adelante A ver, vale ¡Suscríbete! 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 ¡Me estamos hablando! ¡Suscríbete! Ya, 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 voy a seguirle aquí A ver si llego al combustible Ey, me saco Ay, si te mucha wea, trouble nos hace que nos saco ¿A ti también para mí? Si Se cayó la partida, wea ¿Cómo así que se cayó? ¿Por qué? ¿Usted salió al deserto? No No, el juego está en modo ventana Siempre es que no lo pueden minimizar, marica No, yo no lo minimicé, yo lo puse en modo ventana Ah, pero ahí no sacó, weón Qué raro Y ayer también lo colocaba en modo ventana y no lo sacaba Pero yo estoy aquí dentro, eso quiere decir que ustedes aparecen en donde, ¿no? No, pues no me sacó Yo aparecía aquí otra vez en el inicio Sí, ahí estoy también Chuko, ya entraste No, no, pues estoy aquí en el inicio Dice, y me pareció error de conexión con el servidor del juego Aceptar, me dice Yo te mandé la par la otra vez Ah, ok, ok Listo ¿Quién entraste? Ah, ahora, espérame Ya, estoy en eso Ahí está Y hay que ir desde el comienzo El balde de mis guayabas Oh, no, sí se guardó todo lo que ya habíamos descubierto, eh Sí, sí Ah, listo Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí 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 Dale, Pablín, yo lo espero acá, adelante Sí Ya le llamo esto ¿Me vamos por donde mismo o me voy por el medio? Por derecho, ¿qué digas? No, por el mismo lado, choco Ah, listo ¿Te sigo? Dale, choco, ven ahí Listo Ah, pero choco, no te voy a trailer, ¿no? ¿Y en una trailer? ¿Cómo no? No se le ve, choco Dale, yo no la veo De brotera porque voy cerca, pere No, no, si ahí la traigo Sí, porque me he pegado de brotera Eh, palo Pero que ya me he pegado, este Ah ¿Ibas encima a la trailer? Sí, encima a la trailer, fui yo No, 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 no Si vienen por ahí en camino ya, ¿verdad? Sí, ahí vamos Veamos Veamos ¿Y cuánto van a desbloquear hoy? La idea es desbloquear el mapa, pero No, 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 no Ahí, entonces Oye, zorro Oye, zorro ¿Por qué tanto silencio? Oye, zorro Estamos bien concentrados Estamos bien concentrados aquí Sí, sí, sí ¿Qué mapa están haciendo? El Flow, flow, flow Ah, sí Ese es maluquito No, yo apenas pude en el aire Que me tocó volver a instalar el juego Yo no sé Prendí el computador y estaba desinstalado No, el euro para poder empezar a editar los letreros Ah, claro, sí Sería que lo que pasa es que como yo lo estoy instalado en el de la casa de Ines de acá Yo esta anterior lo desinstalé en el de mi casa Entonces seguro también se desinstaló en este Yo no sabía que eso podía Necesitamos uno, zorro, va a entrar No, ya estoy editando por aquí Ah, ok ¿Cómo van a ser la edición? ¿Quién habló por ahí? Yo, yoan Oh no ¿Quién? El camionero Te vengo que voy a cambiar el nombre Ese mismo Oh, te cambiaste esa camionera ahora ¿Qué es el nombre? ¿Qué es el nombre? Ya checaste los videos Ah, parces de Petro Para la cagada Yo tenía esa aplicación para agua hace tiempo Y me dio por abrirla Y me piqué esos dos así de casualidad Y de una me dio por sacar los dos videos No, 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 no ¿Quedaron cajas? ¿Sí o qué? Sí, brot Esa aplicación es mi boleta, parces ¿Cuál? Sí, se me pilla previos también ¿De cuál o qué? es la de Madlix es para el teléfono si, es como una escena de un video, una película y entonces uno le pone la voz de un Madlix eso es una caja parcial Madlix se llama Madlix lo chistoso es que yo agarró a Pedro y le echaron la bocara en la jeta, ¿no? eso es muy caja, weón yo esta me sirve para hacer esto y de una salió promeleta si, yo, Fernan marita se largan a reír esos maritas ahora acá, developer y... chumpe 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 ahí le envió una de la aplicación no hay no hay no hay no hay que ir se llama vamos a access console ¿dónde la mandaste? general ese parcero mandó un link esa es la aplicación ¿dónde la mandó? general o qué? general cuando fue un video sí chicas ¿sabes qué? la mejor todo un año no no bueno eso ya me abrió y entonces yo me voy a editar ahora hablamos mañana hablamos mucho churizo ahorita estamos hasta luego ahorita ah paulín ya llegaste listo pues sí ya vamos a un churpo bien vamos voy yo cruzando alguien que vaya adelante mío que de paquete si paulín no me adelanto ahí vas ahí vas si quieres un poquito adelante churpo ay pues yo voy yo voy adelante y ahí me pasan ahí si me quedo trabajo si dale dale aquí está llegado un churrito aquí está llegado un churrito vamos a ver por ahí por ahí por ahí por aquí para donde yo voy es como el lado menos hondo si 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 pasa el carrito este pasan ustedes sobrados Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ージba. ¿TieneitEPOTEPETEN de teclamos? Hieltootepano. Oye, ¿túes? ¿está? ¿Dúes? ¿túas? A ver. A ver. Ambe, tomas. Ahí te va Combustible Y el combustible te va a quedar mal Pensé que si tenía Buena reparación Es fuerte Choco Si te dio reparación o Yo tengo combustible No Choco Ahora si Choco Listo Si sabes que Es que hace rato le eché a este Y le eché al otro A la otra máquina Y me quedé sin nada Vamos a ver Cambiar camión Vamos por el camión No tiene tan poco combustible ¿Con cuál camión nos vamos a ir este Pablín? ¿Cuál es el que? El 42 Esperen, esperen a miro A ver ¿42? ¿43 20? Es el mismo tipo Pero y dónde le cambio Tengo que ir al garaje Tengo que ir al garaje Tengo que ir al garaje ¿Dónde está el garaje? A ver Oh, ya está Ay, ay, ay Si va saliendo bien Por ahí Pablín Sí Choco Allá trancaes Pero vamos A ver Déjame ver si te alcanzo De viniblo ¿Dónde arrancaste? ¿Dónde arranque? ¡Dónde arranque! ¡Dónde arranque! ¡Dónde arranque! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que cometí un error de venirme por acá. Sí, chico. Ahí se doy yo. Me engañaste, Pablo. No, hace rato sí pasé, pero con la maquinota aquella... iba tumbando árboles. Sí, yo también hice, pero ahora se va a entregar. Ay, que el motor, veo. ¿Tiene gasolina ahí? Sí. Sí. Bacero. Adiósme. Si hay pase por aquí, hay derecho. Hay arbolitos pequeños, pero si puede pasar, que pase encima y regalienta el motor. No. 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 Eso le pité Ay, ya lo vi Una necesita combustible Si Ahí está Ustedes bestero Es choco casi por allá Enredado entre los árboles Es que este cambie algo No voy a hacer perdedizo aquí No ha llegado la salida Ah, ya vi la luz el sol Es escurísimo Ahí estoy Listo, vamos a ver si podemos seguir Ya, este arroz ya se coció Ya, este arroz ya se coció ¿Se agarra este combustible ya pa' mí? Si, duro, pero me sale aquí motorforzada y no me voy a meter el cambio Si, duro, pero me sale aquí motorforzada y no me voy a meter el cambio Si Pero no puedes avanzar, Tablin No, parece un método de cambio, arrancar y me llega el motor forzado ¿Por qué? No sé, parece que hay un rato así ¿Tienen allá este combustible o llevo un tanque para allá abajo? No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete, Paulín? ¿Se cayó el directo? ¿Por qué? ¿Se cayó qué? El directo ¿Y esa vena por qué? Se verá aquí el punto robo ahora ¿Y eso por qué? Es que se está yendo el internet ¿Qué? ¿Esta duración tiene algo que ver? ¿No? ¿Cuál es la duración? Aquí al lado que dice Transmisión de... Esperen, miro Se le desactiva con lo que usted le puso Se le desactiva y una vez la... Dice transacciones de escena Duración 300ms Así lo tengo yo ¿Si? Está raro Y todavía está transmitiendo ¿Quiere ser algo más? ¿Quiere ser algo más? Eso cuando se... Cuando se... Se come... Pasa eso... Eso es por el internet No, no quiero volver a rampear No... Dice que quiero... Está en rojo y que lo veáis Pero... Está en rojo Si... Si... Y te dice que... Cero... Kilobytes cero Kilobytes cero O sea, se quedó sin internet Como quien dice Si... Bueno... Te ves que esa vaina es porque Como te están cuadrando eso Tal vez no... Si... Mejor espera que... Si... Que eso... Que eso quede bien mejor Si... Ya... Si... Porque mira que yo aquí estoy transmitiendo Y eso está lo más de bien Si... No veis que está bien Si... Nosotros... Están... 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 Están fastidiando esa vaina Están... 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 Pues si... Será... Esperar... Que leche... Yo te lo dije... Ahora te van a dejar 3 días... Y... 8 horas sin internet... No... 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 No te espantes... Dile... No te asustes... ¿Cuánto te saliste del fuego, Pablin? Dísele... El internet... No... No me lo techniques Tile... lockdown... Es que como les están... Están haciendo... Reajuste... De los megas... Sí... Si... Por lo que... Pidió... Que le subieran más megas... Sí... Entonces... Te loco... No... Pablin... Los hubieras dicho... ...Trabajen en el día... cuando yo no estoy... Ya sabe maneira... 6 horas... Pues... entonces yo creo que no vamos a hacer esta nada, no vamos a poder dejémoslo para mañana porque Pablín ahora mira no tiene internet si, 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 y nosotros no podemos demoramos más todavía nos haces falta Pablín aquí ah, pero yo conozco tu culpa parcero no, 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 digo nos haces falta si, pero está bueno, será mañana y vamos a probar a ver parcero si, si, está bien está bien, está bien, está bien una noche que estén sin parceritos descansa Pablín estamos en contacto a ver parcero de anoche buenas noches espera ahí que te cuadren lo del internet hay un directo si, por lo que están cuadrando lo del internet a Pablín entonces se fue el internet, se quedó sin internet ahora si weón o sea, me asustó porque decía que tenía conectado el otro canal del Discord ahí también y se salió aquí aquí sí, pero sí con los datos del del si, si, tiene que, es eso por eso es que se digo, se me hizo raro que se desconectara el OBS si, yo lo tengo aquí bueno si, ya, bueno parcero, hablamos bien pues, sale Pablín, buenas noches Pablín bueno igualmente parceros, adiós adiós Cuco, vamos a salirnos también no vamos a poder nosotros solos si, no, 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 vamos a salirnos porque vamos a hacerlo pa mañana si hay que ir a descansar también si, si, no, esperate a Pablín le cuadren lo del internet y ahí si 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 hasta luego mañana descanse, buenas noches mañana chicos, mañana es Drugal